¿Qué tal amigos? De regreso a las carreteras americanas. Continuamos con la serie American Dream, temporada 2. Estamos aquí justo donde lo dejamos en el capítulo anterior. Estamos transportando estas caravanas, estas RVs. Estamos aquí en esta estación de descanso, listos para dormir. Estamos perfectamente posicionados. Vamos, miren, la defensa. La defensa de ese camión que está al lado mío también está en la misma posición, miren, al respecto con la línea. Y pues me puse muy derechito. Así lo dejamos en el capítulo anterior, ustedes vieron. Así lo acomodé. Y pues nada, vamos a dormir. Ya tenemos que dormir urgentemente. No me deja ver ahí en cuánto tiempo tengo que dormir, pero pues la cama ya está en rojo. Quiere decir que en unos pocos minutos ya tengo que estar dormido. Así que, vean, ahí está. Tenemos 41 mil dólares. Vamos a ver. Y vamos a despertar a muy buena hora. 10 de la mañana. Muy bien, teníamos 41 mil. Ahora, 77 mil. Bueno, pues sí, llegó. ¿Qué? 26 mil, tal vez. 30 y 36 mil, ¿no? Si mis cálculos no son incorrectos, son 36 mil. Los números y las matemáticas nunca han sido lo mío realmente, pero pienso que sí estoy correcto. ¡Vámonos! 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 Por cierto, acabo de instalar mods de tráfico y de... Bueno, de tráfico de coches y de camiones también. Así como también el navegador de ruta que tenemos arriba. Y me parece que ya. Ahorita vamos a ir fijándonos en los camiones, a ver qué camiones aparecen, con qué empresas, y a ver si van pintados, y los coches normales también del tráfico, para ver si se aplicó correctamente el mod. Ahí viene uno. Este es un Nissan Maxima. Miren, sí, 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 sí se puso el mod. Al menos el de los coches sí. Y allá va una Traverse, creo, de Chevrolet. ¿Esto qué es? Uy. Uy, no. Creo que mi monitor tiene un pixel muerto, señores. Acaba de aparecer ahí. Ustedes no lo ven en el video, pero yo sí. ¡Ah, no! Sí se ve en el video. Sí se ve en el video. Miren, ahí en el... En la visera del capó. Ahí se ve el puntito verde, miren. ¿Y eso por qué o qué? No, yo creo que... Ah, ya sé. No es un pixel muerto. Ya sé qué es, señores. Es... Es el mod del Root Advisor. Una vez que termina de darte la información de los ingresos, sale un puntito. Porque de ese color eran las letras, pues. Entonces, creo que ese es como el punto final. De... Muy bien, pues. Ah, miren. Alcanzamos al Nissan Maxima. Uy, voy por la derecha. A ver si no se me cambia también este. Uy, aquí va a estar interesante. Así que vamos frenando. Con Retarder. Ahora Control Crucero. Porque ya me frené de más. Vamos. Muy bien. Vamos. Vamos por acá. ¿En qué estado estamos? Ya ni me acuerdo. Miren, ya llegó el banco. Estamos en Amarillo, Texas. Saliendo. Miren, fíjense ahí. El color de las letras y la... Miren, ahí va el puntito. Fíjense cómo se va a quedar el puntito final. Ah, ya no se quedó. Ya desapareció. Qué bueno, pues. No, pero sí era eso. Lo deduje. Muy bien. Me había asustado. Dije, chin, ya valió el monitor. Pero sí, miren, estamos saliendo de Amarillo, Texas. Amarillo. Voy aquí. Voy a empezar a rebasar a lo loco. Si no me dejan pasar rápido. Bueno, me voy a contener, pues. Porque sí está medio peligroso. Miren, ahí. Unos postecitos. Pero, pues bueno. Perdón. Gracias por ver el video. Y van los camiones, fíjense, bueno ese 680, miren un T2000, ese si es del modo obviamente, definitivamente, porque en el camión, en el juego originalmente pues no está ese camión. Y van los camiones, fíjense, bueno ese camión, fíjense, bueno ese camión, fíjense, bueno ese camión. Y van los camiones, fíjense, bueno ese camión, 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 fíjense, bueno ese camión. Aquí una fotito Texico, eso nunca lo había escuchado Texico Y saben que suena como a Texas, ¿no? Texas Y el Ico pues de México, ¿no? Una combinación de Texas y México Como si fuera un México Texano, ¿no? Algo así Uy, como que desapareció algo, ¿no? Ingresos Muy bien, ay, el banco llegó hace rato Y cobró la cuota, ni me di cuenta O bueno, no me acuerdo Clovis The Land of Enchantment La Tierra del Encanto Uy, semáforo Ya saben que me encantan Los semáforos Y como no viene nadie Y nadie quiere pasar Pues yo sí voy a querer Uy, este Pensé que esa me iba a chocar Dije, ya, valio Pero no Nada Nada que temer, señores A continuación Gracias por ver el video. 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 O sea, ¿de cuántos kilómetros? Vamos. 1519, Enzo Ferrari. Tenemos a Enzo Ferrari trabajando para nosotros. También tenemos a Peter Parker, a Jeff Bezos. ¿Quién más? No sé, pero hay muchos. Famosos influyentes. ¿Una Jimmy o qué es esto? Sí, una Jimmy. Una GMC Jimmy. Una GMC Jimmy. Vamos a descender por aquí. Y... Ya me harto la direccional. Vamos a descender. Este me va a acorralar, así que... Ah, miren. Este garage es nuestro, de hecho. Sí. Uy, no. También que íbamos y empecé con las marranadas. Es que este viaje había salido tan perfecto en el sentido de que no había necesitado hacer estas cosas. Pero no quiere decir que el que no las haya hecho, no quiere decir que no las haga cuando sea necesario. Verdad. Vean. No. Ya van. Como cinco o seis semáforos. No. Y miren. Todos en rojo. No. Ahí. Paso. Gracias, pero no me quiero parar tanto. Con la pena. Vale. 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 Artecia. Ah, miren. Aquí es. 0% de daños. En todo. !! Y. Es aquí. Uy. Me va a tocar allá atrás. No me digas. Sí. Ahí es, señores Si es ahí Pues nada, vamos a aventarnos esto A ver qué A ver qué fregados A ver cómo nos sale este show A ver A ver Uy, espérate Voy a dar ahí a la pared Hay que ver Hay que cuidar todos los puntos ¿Por qué miren aquí? Ah, sí tengo espacio Así vamos muy bien Fácil, señores Fácil y sencillo Así nomás quedó Todo balanceado Igual que el pirata de Culiacán Ahí quedó Vámonos Wow Me lucí, señores Me lucí 66 mil dólares Miren todo lo que subimos de experiencia Wow Wow Pues nada, señores Fue un éxito Este capítulo Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Happy trucking Y nos vemos en el próximo